Música, farándula, noticias y más, solo en Jerónimo Show. En el aire Jerónimo Show, sábado en la noche desde la ciudad de Nueva York para todos ustedes. Traemos un contenido variado, musical, hoy tenemos mucha música, tenemos presentaciones de grandes artistas que estuvieron en Nueva York el pasado fin de semana y nosotros vamos a tener el gran combo de Puerto Rico desde Radio City en un flash, en un showtime. Y tenemos a Wilfrido Vargas, tremendo show que hizo el rey del Caribe, Wilfrido Vargas. Tenemos segmento también de la actuación de Álvaro Torres y José Luis Rodríguez, el Puma, aquí en Jerónimo Show. Estuvimos allá en Washington con Dominicanos en The Hills. Eso fue un evento que llevó a cabo el 7 de febrero para dar apertura al mes de la herencia dominicana nuestro congresista Adriano Espaillat. Estaremos ahí también, Carmen de la Rosa, aquí en el Alto Manhattan, la concejal del Distrito 10 hizo un conclave con la comunidad, un encuentro que se llamó Gobernanza en el Alto Manhattan, donde cada una de las personas que fueron, expusieron sus necesidades y algunas sugerencias para la concejal, entre ellos la vivienda, medio ambiente, salud, educación, empleos. Así que vamos a tener todo esto en Jerónimo Show. Vamos a iniciar con ese nuevo video de Olga Tayun. Y que se mueran de celos, envidia a los tontos, que nadie decide a quien quiere amar, quiere amar. Ah, que decide el tiempo, que sigue el juego de todo esto, que sentimos. Y que se mueran de celos, envidia a los tontos, que nadie decide a quien quiere amar. Aunque a veces el amor es traicionero, aunque a veces el amor es traicionero, aunque a veces el amor suele matar, nadie lo puede parar. Y que se mueran de celos y envidia a los tontos, que nadie decide a quien quiere amar. Y que se mueran de celos y envidia a los tontos, que nadie decide a quien quiere amar. Y que se mueran de celos y envidia a los tontos, que nadie decide a quien quiere amar. ¡Aaah! 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 será el ganador del gran soberano en la premiación de la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte de la República Dominicana envíe su dirección su talla de ropa y zapatos entre los que acierten escogeremos 10 ganadores y le enviaremos regalos de la exclusiva marca Jupiter Ballers los ganadores serán dados a conocer el sábado 16 de marzo a través del programa televisivo Jerónimo Show Cuando visites Monte Cristi, recuerda Hotel Don Gaspar, rediseñado todo nuevo, habitaciones y apart hotel, equipadas y acondicionadas para brindarte el mejor de los servicios, no dejes de visitar Don Gaspar Restaurante con su nuevo menú de platos exóticos y sabrosos, creados por el chef internacional Jeffrey, para satisfacer el gusto más exigente, además salón de reuniones y eventos parqueo privado y cargador para carros eléctricos, también tenemos comida rápida en Matarroble y ahora tenemos la pizza verdadera, muy buena además arepas venezolanas ven a la terraza de Monte Cristi Matarroble, teléfono 849-357-9802 Hotel Don Gaspar El Maestro Nuestros embutidos saben a la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sibao Meet sabe a nosotros en su 50 aniversario joyería Pepe le trae un plan de financiamiento para que adquiera a sus joyas si no tiene crédito mal crédito no importa venga joyería Pepe llévese sus prendas y paguen 12 meses sin intereses a joyería Pepe llegó la nueva colección de cadenas y brazaletes Mónaco joyas para los que prefieren calidad y belleza crédito para todos celebrando el 50 aniversario de joyería Pepe una obra de arte en cada joya Lehman Center y Mundo Libre Music te trae hoy como ayer el concierto que reúne por primera vez en un mismo escenario dos íconos de la canción romántica de República Dominicana la aclamada cantante actriz y estrella internacional Ángela Carrasco Ángela Carrasco y el eterno monarca de la canción Fausto Rey Fausto Rey hoy como ayer el concierto nuestra diva divina Ángela Carrasco y la leyenda Fausto Rey Sábado 4 de mayo 8 de la noche Concert Hall at Lehman College Información y boletos al 718-960-8835 o en el box office de Lehman Center Adriano Espaillat invitó a la comunidad dominicana en el inicio del mes de la herencia dominicana el pasado 7 de febrero y ahí estuvimos en el Capitolio muchas personalidades Fefita la Grande o bastantes personajes importantes de la vida política de los Estados Unidos congresistas y pues se dieron cita para hacer ponencias y valorar el aporte de la comunidad dominicana en los Estados Unidos vamos allá a Washington que nosotros fuimos a cubrir en un evento en donde muchos dominicanos fueron a hacer acto de presencia y a respaldar a Adriano Espaillat en esta iniciativa primero yo quiero destacar la presencia de la persona más importante que está aquí en esta audiencia yo sé que cada uno de ustedes son importantes pero sin duda esta es la más importante pero por mucho mi madre Doña Melo ella se levantó como contumbre hacerlo a las 3 de la mañana para llegar a ti a tiempo así que gracias thank you so much and welcome to the people's house this is the people's house the people's house belongs to everybody esto le pertenece a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes sin excepción de nadie la grandeza de nosotros es nuestra habilidad fuera de la política dominicana fuera de las controversias regionales fuera incluso de las diferencias de opiniones la habilidad nuestra de unirlo es lo que no hace fuerte de unirlo y tenemos que tratar todos los días esforzarnos a poder desarrollar una voz colectiva que sea nuestra voz la de la diáspora que es auténtica auténtica porque nace desde el vientre de lo que es la inmigración y el tema de la inmigración es un tema que se está debatiendo ahora y muchos de nosotros yo oigo en las calles que se han olvidado de donde venimos y se han olvidado de quienes fuimos y esencialmente de quienes todavía somos y se han olvidado que esta nación nos dio a nosotros grandes beneficios y grandes subsidios yo se los puedo enlumbrar uno por uno sesión 8 Medicaid Medicare todo eso nos lo entregó esta nación la renta controlada la renta estabilizada los cheques de estímulo los cupones de alimento el Child Tax Credit 3500 dólares para cada niño menor de 5 años las vacunas durante la pandemia la inversión en los hospitales y en las clínicas todo eso nos ha brindado la nación a nosotros y nadie más que nuestra comunidad ha sido beneficiada de todo eso y sería 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 algo infrahumano negarle a otro lo que nos ha beneficiado a nosotros lo que se nos va a buscar en el futuro no simplemente por el la cuenta de banco que uno tenga no simplemente por el grado universitario que uno pueda adquirir sino como nosotros tratamos lo que llegaron después que nosotros así que tomen eso en cuenta todos los días aplausos 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 hace un tiempo que yo conocí un niño que vino aquí como un migrante como todos nosotros y llegó aquí mismo al Capitolio y fue a la tienda de souvenirs y compró un busto del presidente John Fitzgerald Kennedy ese niño se sintió malo ese día y en el baño se le quedó el busto de John Fitzgerald Kennedy que fue el presidente más joven electo y el primero católico y el primero irlandés y ese niño volvió sin el busto a su casa yo lo conozco también porque ese niño fui yo aplausos 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 y déjenme decirle que esto de nuevo antes de presentar el próximo orador e irme a votar esto le pertenece a todo el mundo no solo a los ricos que a lo mejor llegaron aquí en primera clase pero a los que se levantaron como mi madre a las 3 a las 3 de la mañana para coger un autobús y llegar aquí a tierra esto no solamente esto no solamente le pertenece esto no solamente le pertenece a a los universitarios pero también a las madres y los padres que trabajaron largas horas para que sus hijos fueran a la universidad aplausos y demás le pertenece a los peloteros a los artistas a los científicos a los merigueros a los bachateros y demás hasta los urbanos que vienen de un mundo que es una realidad los urbanos tienen un mundo que es una realidad y no podemos jugar el juego del avestruz encondiendo nuestra cabeza en la arena pensando que no existe existe y lo vamos a escuchar a ellos también lo que no se escucha lo que no hablan definitivamente y desafortunadamente a través de la violencia no hablan a nosotros a través del uso del consumo de la droga no hablan a nosotros a veces con letras que no son cómodas para nosotros pero no hablan y no podemos recasarlo tenemos que escucharlo tenemos que escucharlo buenas tardes es un placer inmenso para esta humilde mujer que ustedes ven aquí que desde muy niña mi historia es bastante laga no puedo contarla porque sería casi imposible tengo una carrera artística como Felicita Lagarde de 58 años con un público y un pan que me ha seguido por toda la vida me siento orgullosa feliz guapa Dios gracias por ser dominicana sivaeña y campesina orgullosa de la vida bueno ahora sigo estudio universitario donde puedo salir adelante soy agrista compositora atriz modelo músico wow y he podido llegar a toda parte del mundo donde he tenido la oportunidad de llegar con este instrumento que se hizo para hombres pero que yo un día me atrevina muy pequeña 7 años pudiera por dios de mi papá el señor como le dijo a ver aceito mi padre que en gloria esté y oí un pariente de guantulito me lia de desvío de cagar en agua con una sobrina de mi padre que la yo estaba muy pequeña y la mataban conmigo y oí un marido de guantulito y nací artista no estoy hecha nací artista cuando toqué a mi casa cogí el acordeón de mi papá toqué canté como no sé pero lo hice y antes de irme de amar con usted quiero dar las gracias al señor Adrián un fuerte aplauso para él nos vemos aquí muchísimas gracias a mi dominicano lo amo lo quiero lo hago hay Total, no saben lo que saben, hice meses de noche, y cuando yo llegué, me dije, yo tengo un ingeniero de las gracias, porque fui y le encontré un dominicano aquí, y dígame, ¿quién me decidió? Una muchacha de mi pueblo, Santiago de Líguez. Y sentí feliz, señor, que saben que yo lo quiero, que lo adoro, gracias por tenerme en el lugar donde estoy, la gran soberana de la República Dominicana, que me decido que soy muy orgulloso de ver tantos dominicanos sobresaliendo en diferentes aspectos de la sociedad, en este caso aquí en el Capitolio, en el Congreso, en Embajada, en la Casa Blanca, a Fefita, que siempre la llevamos a nuestro corazón, a ti por representarnos también en el medio de la prensa. Yo creo que la pregunta correlacionativa también incluye lo que es la educación, y por eso mi empeño en que los jugadores dominicanos, no solamente seamos buenos boibolistas también, sino que tengamos jugadores educados, que podamos llevar a la vida de los jugadores dominicanos, en todos los aspectos del juego, no solamente en el terreno, sino fuera del terreno también. Gracias a Dios, mis papás siempre se empeñaron en que mi casa de la educación era lo primordial, y gracias a ellos, pues, mi transición durante Ligas Menores, venir a Estados Unidos, en las Grandes Ligas, no lo hace fácil, pero sí mucho más fácil que otro compañero que tuve a través de los años. ¡Gracias! Aquí tenemos también otro reconocimiento para Alcedo Pacheco. El camerino, el camerino Pacheco. ¡Gracias! ¡Gracias! Reservación y boletos 718-5616161 Al 917-569-7989 O en salsaconfuego.com Produce Juan Cima Si usted tiene Medicaid, New Solution Home Care le brinda la oportunidad de ser cuidado por un ser querido desde la comodidad de su hogar y recibiendo un buen salario y si no tiene Medicaid, visítenos o llámenos al 229-27-0505 El cuidado de los suyos es lo nuestro Estamos en los 5 condados de Nueva York y hablamos su idioma porque en New Solution Home Care, gracias a ustedes, ahora somos una gran familia ¡Gracias! 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 Saludos mi gente de Jerónimo Show Fernando Aquino aquí con ustedes una vez más La experiencia no se improvisa y eso es algo que lo oímos muchas veces y la experiencia inspira confianza y la experiencia generalmente está asociada al tiempo, ¿verdad? al tiempo en el servicio en este caso, mientras más edad una persona tiene se supone que es una persona más sabia o sea, la edad da sabiduría pero esto tiene sus límites y hemos visto que en la actual campaña electoral de los Estados Unidos el tema de la edad se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña algo muy interesante porque es un tema que en realidad tiene relevancia no tanto relevancia porque Joe Biden esté viejo ni que Donald Trump esté viejo sino porque el sistema de gobierno de los Estados Unidos es un sistema que está ocupado por personas que tienen muchos años ocupándolo entonces yo quise aprovechar esta oportunidad ahora que se está hablando del tema de la edad de Joe Biden y de la edad de Donald Trump para tratar el tema con un poquito más de profundidad ambos candidatos o bueno, se supone que serán candidatos todavía no son candidatos pero se perfilan como los candidatos Joe Biden del Partido Demócrata y Donald Trump del Partido Republicano tienen más de 75 años Joe Biden tiene 80 años cumplir 81 y Donald Trump 77 para 78 esto es una edad que son los presidentes las personas que han llegado a la presidencia con una edad después de los 75 años perdón no después de los 75 años sino con más edad han llegado a la presidencia Donald Trump llegó cuando tenía 70 años y Joe Biden cuando tenía 78 son los presidentes más viejos que hemos tenido antes que eso un tercer presidente que también se decía que llegó a una edad muy avanzada fue Ronald Reagan Ronald Reagan llegó a los 69 años de edad a la presidencia entonces estos tres presidentes Reagan Trump y Biden son los tres presidentes más viejos y se está cuestionando mucho el hecho de que si la edad no puede ser un impedimento para estas personas ejercer el cargo con la vitalidad no solamente con la sabiduría la presidencia requiere de mucha sabiduría sobre todo y de mucha experiencia pero también requiere de mucha vitalidad y de mucha también capacidad cerebral ¿verdad? y de capacidad mental y esas son de las cosas que se están discutiendo sin embargo yo quería extender eso un poquito más a los otros estamentos del gobierno norteamericano señores hace mucho tiempo que se está hablando de que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno muy viejo el promedio de edad del Senado de los Estados Unidos hay solamente 100 senadores en los Estados Unidos es de 65 años tenemos senadores ahí como Mitch McConnell y Chuck Degrees que sobrepasan los 80 años el otro día Mitch McConnell votó el tiempo durante una rueda de prensa y parecía que estaba en el limbo entonces hace muchísimo tiempo de que se está en el Congreso por ejemplo en la Cámara de Representantes el promedio de edad es de 58 años estamos hablando de que más del 50% de los miembros de la Cámara de Representantes señores nacieron y nacieron durante la la épocas de los Baby Boomers los Baby Boomers son aquellas personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y que ya están en los 60 y tanto los 70 casi llegando a los 80 las personas como Mitch McConnell y los que pasan de 80 que son 24 personas en el Senado que nacieron en lo que se le llamó aquí la generación silenciosa de las personas que nacieron en el año 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial entonces realmente es un tema relevante es un tema importante porque esto trae a colación la necesidad de que en los Estados Unidos tengamos límite de términos porque una persona como Mitch McConnell por ejemplo que tiene 37 años en el Senado 37 años gente como Chuck Schumer que tiene 26 años en el Senado y más de 40 años como oficial electo es un tema realmente importante están estas personas en mayor capacidad de servir mejor al país que gente joven que tenga no solamente la pasión la vitalidad sino también el conocimiento para poder ejercer el poder siempre se esgrime el argumento de que se necesita un conocimiento institucional eso es lo que dicen lo que quieren quedarse ahí para siempre pero también se habla de que quedarse ahí por mucho tiempo corrompe a las personas y les quita el deseo de trabajar los que están ahí porque los que están en el Congreso tienen más de 200 días libres hay ciento y pico de sesiones en el Congreso y doscientos y pico de días del año lo que ellos no tienen que estar allá en Washington sino que pueden estar en otro lado entonces es un tema importante porque sabemos que va a ser imposible prácticamente muy difícil imposible ahora mismo que podamos tener una enmienda que se necesita una enmienda de la Constitución para poder establecer límites de términos a nivel congresional y del Senado de los Estados Unidos sin embargo pueden establecerse normas pueden establecerse normas en las que la gente comience a poner presión como se ve que la gente le está preocupando el tema de la edad por lo menos los candidatos presidenciales comience a poner presión a los partidos a las organizaciones partidarias de que debemos producir un relevo porque las personas que llegan siempre van a encontrar un argumento para quedarse ahí porque es muy bueno estar arriba en el poder entonces se necesita que la gente ponga presión para que esta gente no se quede ahí para siempre y señores yo particularmente no entiendo eso porque es que no tienen una visión más allá o sea no hay vida más allá de Washington ya después que usted tiene ya 70 años ya comienza a mirar el bajadero ¿verdad? váyase a disfrutar de las mariposas y sus nietos y váyase a disfrutar de la playa señores y deje que otros gobiernen que otros que las nuevas generaciones como las generaciones que vinieron después de la generación de silencio la generación de los baby boomers o la generación X a la que yo pertenezco que nacieron en los 60 o la generación de los millennials que nacieron en los 80 tengan la capacidad de tener a sus representantes en el gobierno señores porque no es verdad que son imprescindibles esos viejos que están ahí no son imprescindibles yo creo que las próximas generaciones merecen gobernar también y creo que el tema no debe quedarse en Biden y Trump creo que debe ir más allá porque por ejemplo George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos y es el mejor ejemplo que hemos tenido en ese aspecto en el aspecto de la normativa de llegar al poder y salir cuando hay que salir saber cuando salir George Washington gobernó dos veces llegó a la presidencia cuando tenía 57 años o sea que salió justo a los 65 años y se fue para su finca a trabajar estableció una norma realmente que distingue a los Estados Unidos hasta que FDR Franklin Delano Roosevelt se pasó se pasó de contento porque FDR fue el único presidente que fue electo cuatro veces y debido a que FDR hizo eso entonces tuvimos una enmienda y es la enmienda que le impide a los presidentes ser electos ya más de dos veces por eso no nos tiene que quitar el sueño que un anciano esté en la presidencia porque sabemos que no puede gobernar más de dos veces pero en el caso del Senado y de la Cámara de Representantes pueden quedarse ahí hasta que se caigan y no es justo porque ellos podrán decir bueno es que no están religiendo sabemos que la tasa de reelección es del 97% de las personas que están arriba porque los intereses corporativos las pocas personas que van a las elecciones etcétera hay muchos factores que ayudan a que los que están arriba se queden entonces hay que buscarle un bajadero a eso creo que este es un momento importante ya que estamos hablando de ese tema para reflexionar al respecto sobre eso y que podamos nosotros entonces tratar de que los Estados Unidos si se está sigue abocando a reformas una de las reformas voluntarias que se pueden hacer porque es muy difícil hacer una enmienda es que los partidos traten de darle más juventud y que las personas que están enquistadas en el poder traten de entender que no son para siempre que no son eternos y que traten de cederle el espacio a los que vienen detrás que si pueden gobernar así que con estas reflexiones les dejo hasta el próximo Jerónimo Show por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto por ti y la democracia Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia ANC Broker con más de 20 años sirviendo a la comunidad con seriedad y garantía tenemos seguros de taxi flat car full cover privado y comercial miles de clientes satisfechos llámenos ahora para una cotización gratis Randy Ramos les pira en ANC Broker en ANC Broker nuestro servicio es rápido y eficaz todo el año visítenos y se convencerá el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados el centro de fumigación el centro de fumigación P. Álvarez sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años para el control de cucarachas ratones chinches o cualquier otra plaga compre donde se abastecen los profesionales en P. Álvarez también ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación y somos los organizadores del New York Best Expo la feria anual de fumigadores cuando se trata de fumigación somos la autoridad en la nación el centro de fumigación Bug Off 1085 de St. Nicholas Avenue entre las 164 y 165 en Manhattan la solución está aquí en el centro de fumigación Bug Off si usted tiene Medicaid New Solution Home Care le brinda la oportunidad de ser cuidado por un ser querido desde la comodidad de su hogar y recibiendo un buen salario y si no tiene Medicaid visítenos o llámenos al 212-927-0505 el cuidado de los suyos es lo nuestro estamos en los 5 condados de Nueva York y hablamos su idioma porque New Solution Home Care gracias a ustedes ahora somos una gran familia pero no Y Juan Luis Guerra, señores, en República Dominicana, demostró el poderío de su gran talento y del aprecio y respaldo que tiene de todos los dominicanos. Allí en el Estadio Olímpico, 55 mil personas. Como nunca había visto este recinto deportivo, pues el líder de 440 hizo grandes representaciones, segmentos importantes, como fue el caso de Maridalia Hernández y el grupo original de 440 con Mariela Mercado, Maroye Bazán, Maridalia Hernández y Juan Luis Guerra. Eso fue apoteósico. Realmente vamos a ver un poquito de Juan Luis y pues felicitar a este monstruo de la canción tropical. ¡Gracias! 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 Señores, estamos llenos de mucha emoción compartir con una de las grandes figuras que tiene que ver la industria del entretenimiento de la República Dominicana internacionalmente. Tiene que ver con lo que es producción de eventos grandes, de espectáculos, de obras teatrales y precisamente, y precisamente está aquí porque él es el director de Mariposas de Acero, que tiene una información que darnos. Tenemos aquí a Wadi Jaques. Wadi, ¿cómo está todo, viejo? Súper contento de estar aquí en tu espacio, así que muchísimas gracias por la invitación. Bien. Teníamos, pues, entendido que en el fin de este mes se iba a llevar a cabo la obra teatral Mariposas de Acero y algo ha acontecido que parece que se ha suspendido. Sí, hemos tenido que mover la fecha. Hay varios factores. Hay algunos factores que no los puedo hablar en este momento, pero la gente no sabe el engranaje que es poder traer una producción de esta magnitud, porque estamos hablando de 30 actores en escena, una banda de 8 músicos, 5 coristas y 20 personas más que trabajan detrás. Sí. Entonces, a todo esto, proyección de escenografía, 3D mapping, o sea, es muy complejo y hay algunos factores que nosotros habíamos previsto que estarían listos para ese momento y sucede y acontece que nos enteramos hace pocos días que no iban a estar a tiempo. Ok. Entonces, nada, nos sentamos entre todos. Fue una decisión, obviamente, bastante, bastante fuerte, porque no estamos hablando solamente de cambiar una fecha en el teatro y, obviamente, estamos hablando de muchas personas que ya compraron sus boletas y estamos hablando también... Sí, se ha vendido mucho, me han dicho. Se ha vendido mucho. Y estamos hablando también de muchas reservaciones de hoteles, estamos hablando de boletos aéreos comprados, porque cuando tú vas a volar a 70 personas, tú lo tienes que comprar con tiempo, porque imagínate, viajando de Dominicana para acá, que siempre se viaja mucho. O sea, toda esa logística de contrataciones hechas de vehículos y de un montón de cosas, todo eso ahora tenemos un equipo como de 12 personas, más o menos, tratando de reorganizar todo esto. Tenemos nuevas fechas, nosotros vamos a estar en escena finalmente el 3 y 14 de junio, coincidiendo con el 14 de junio, Fundación de Movimiento 14 de junio. Entonces, yo de corazón espero que muchas personas mantengan sus boletas y que puedan estar con nosotros. Obviamente, si una persona compró para viernes y sábado, sus boletas van a ser las mismas de ese viernes y de ese sábado. Si otras personas quieren, por alguna razón, porque no van a coincidir en la ciudad o por lo que sea, su dinero obviamente se les es reembolsado a través de boletos express y de Ticketmaster. Pero en este momento se está preparando la plataforma para que eso suceda, que no se desesperen. Obviamente, estamos en un país civilizado, no es que a nadie se le va a quedar con su dinero, eso no sucede. Sí, claro, claro. Eso es garantizado. No, y ojalá que la gente entienda que ya una producción a este nivel... Bueno, pasó con Johnny Ventura, que una vez vino y tuvo que posponerla también. Porque no llegó la escenografía. Sí, sí, la escenografía. Luego le cayó una nevada. Fue un montón de cosas. Yo creo que... Junio es una buena época para... Es una buena época hasta para el clima. Yo siento, además, que... Señores, de corazón se lo digo, con el corazón que siempre ha hablado a la República Dominicana y a toda mi gente de la comunidad dominicana a la cual yo pertenezco, porque mucha gente... Claro, claro. Dicen, Javi, tú estás de visita a Nueva York. Sí, hace 30 años que llegué. Que vingué de retirada. Que llegué hace 30 años. Entonces, yo creo que poder llevar esta historia tan nuestra, esta historia que forma parte de la zapata sobre la cual se funda nuestra democracia, es muy importante. Es muy importante para nosotros como comunidad, bajar con un espectáculo de teatro musical a nivel de Broadway, contundente. Es una demostración de poder, pero sobre todo también es una forma de contarle nuestra historia al mundo y de volver a revivir esta historia con nuestras personas de la comunidad. Yo siento, muchas veces lo he dicho, que nosotros, los que vivimos de este lado, tenemos como el patriotismo reborteado. Sí. Nosotros, no sé... Obviamente, por vivir en la distancia, nosotros no solamente vivimos constantemente añorando nuestra patria, sino que nos sentimos doblemente orgullosos de pertenecer a ella. Y Mariposa de Acero, señores, de verdad, qué pena que tuvimos que suspender, pero no suspender, que posponer, pero vamos a hacerlo. Y yo quiero que como comunidad nos unamos como un solo hombre o una sola mujer, que nos unamos todos para que hagamos esto posible. Sí. Y para mandar ese mensaje de poder al mundo que se reúne en una ciudad como Nueva York, donde convergen tantas comunidades. Yo voy a aprovechar todos estos meses para, obviamente, unirme con todos los líderes de nuestra comunidad. Sí. Ahora voy a tener el tiempo de hacer esas reuniones también con todos los líderes y todas las personas de las escuelas públicas, porque queremos que los estudiantes vengan, que nuestros estudiantes vengan y escuchen esta historia. Claro. Mucha gente ya conoce sobre las hermanas Mirabal, porque, obviamente, las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el día de la no violencia contra la mujer en honor a ellas, en tributo a ellas y a su sacrificio. Pero este es el momento de conocer su historia, su historia real. Y yo creo que va a ser de mucho gozo para nosotros como comunidad. Bien. Oye, mucha gente pensó, y yo también pensé, que tal vez Joni Estrella iba a estar muy imposibilitada de venir porque ella tiene también los premios soberanos. Sí. No, no. Si supieras que Joni, Dios mío, pero Joni es una persona impresionante. Joni, no solamente el gran talento de Joni y su calidad humana, sino la forma en la cual ella distribuye ese calendario. Yo acabo de estar en Dominicana, porque fui precisamente a hacer algo de premios soberanos. Entonces, después que terminé en el estudio de hacer lo que estoy haciendo para premios soberanos, que es como el opening de premios soberanos, yo me fui una noche, dije, déjame caer a los muchachos al ensayo, de sorpresa. Tenían ensayos de coreografía. Y cuando me voy al ensayo, está Joni ensayando una de sus escenas, pero ensayando. Y yo le dije, mija, pero es que tú haces aquí. Y ella, no, no. Yo le dije a Guillermo, yo estoy ensayando unas cosas en la mañana para poderme escapié a hacer mis ensayos de mariposas de acero. Y Joni ya tiene, con mariposas de acero desde que comenzamos, tiene más de 20 funciones de mariposas de acero, tú sabes. Pero es una, lo que me decía Nashla ayer, que estábamos hablando, lo que pasa es que es un compromiso con la patria. Sí. Entonces, lo que Joni y Nashla, Adalgiza, Fran Seara, y todo el equipo, Judith Rodríguez, todo el equipo de mariposas de acero siente, es un gran compromiso. Porque nosotros no estamos llevando solamente un espectáculo que te entretiene, estamos llevando un documento histórico al escenario. Entonces, sea como sea, formar parte de esa historia es muy importante, tanto para Joni como para Nashla también. El límite es Dios. Entonces, yo creo que mariposas de acero es un aplauso a la lucha de este país pequeño que se está volviendo gigante ante el mundo. Dado. Oye, no, no, no. Mejor de ahí. Importante, señores, yo sé que va a tener mucho éxito porque el 27 de febrero, 24, 25, 23, son fechas muy, de mucha actividad en Nueva York, con esto de la independencia. Pero en junio, ya hay tiempo para que usted vaya y adquiera sus boletas de mariposas de acero, una obra que yo quiero ver y toda la comunidad. Así es que sigan con Jerónimo Show. Jerónimo Show. Mundo Libre Music y Salsa con Fuego se enorgullecen en presentar a la nueva sensación musical de República Dominicana en una única presentación en exclusiva para New York. Manny Cruz. Manny Cruz por todo lo alto. Viernes 22 de marzo. En Salsa con Fuego del Bronx. Invitado especial, Ismael Tucupido. Manny Cruz a lo grande. Reservación y boletos. 718-5616161 al 917-569-7989 o en salsaconfuego.com Produce Juan Cima. ATAX, la compañía de preparación de impuestos de su confianza, ya espera por usted. Con más de 30 años dándole orientación y servicio profesional a nuestra comunidad. Revisaremos en detalle su caso personal para que reciba los beneficios de reembolso que usted merece. En ATAX recibirá las atenciones de un personal capacitado que está a sus órdenes en todo momento. Visite nuestra oficina de Marble Health en Broadway y la 231. ATAX, Accounting and Financial Services. En su 50 aniversario, Joyería Pepe le trae un plan de financiamiento para que adquiera sus joyas. Si no tiene crédito, mal crédito, no importa. Venga Joyería Pepe, llévese sus brindas y paguen 12 meses sin intereses. A Joyería Pepe llegó la nueva colección de cadenas y brazaletes Mónaco. Joyas para los que prefieren calidad y belleza. Crédito para todos, celebrando el 50 aniversario de Joyería Pepe, una obra de arte en cada joyas. 165 Howard Store, la vertería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. Mis pacientes son tiernos. A veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años, hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Verónimo Joe. Verónimo Joe. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 Rubirosa Auténtico espíritu dominicano El disfrute del tiempo Un ron De naturaleza orgánica Rubirosa La elegancia del ron HDR Health Care Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria pediatría y servicios médicos de urgencia visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted El sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo En P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia Cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados ¿Dónde está Papá Pedro? El que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados HDR Health Care Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria pediatría y servicios médicos de urgencia visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted El Centro de Fumigación Bug Off sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años Para el control de cucarachas ratones, chinches o cualquier otra plaga compre donde se abastecen los profesionales en Bug Off También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación y somos los organizadores del New York Pest Expo la feria anual de fumigadores Cuando se trata de fumigación somos la autoridad en la nación El Centro de Fumigación Bug Off 1085 de St. Nicholas Avenue entre las 164 y 165 en Manhattan La solución está aquí en el Centro de Fumigación Bug Off Núñez Task Service ofreciendo el mejor servicio en la preparación de impuestos personales y corporativos Somos agentes autorizados del IRS Extensión de Impuestos para Organizaciones Sin Fines de Lucro Asesoría Financiera Núñez Tax Service Somos una oficina de servicios múltiples localizados en el 1026 de la Sexta Avenida en el Corazón de Manhattan Teléfono 212 629 4099 Experiencia y servicio Haga una cita con nosotros y yo mismo lo atenderé Núñez Tax Service Carmen de la Rosa concejal del Distrito 10 realizó un encuentro aquí en la comunidad que quiere encontrar con los deseos y las necesidades de los municipios de esta área del Distrito 10 y ella pues trató unos puntos importantes viviendas la gente iba a hacer su petición y a hacer poder contar sus necesidades también medio ambiente salud educación y otros temas el conclave se llamó gobernanza en el Alto Manhattan vamos allá donde Carmen de la Rosa también estuvo allí Víctor Cámara un actor y muchas personalidades que se dieron se encontraron allí en ese lugar Estamos aquí en nuestra primera asamblea del pueblo es parte de nuestra iniciativa de co-gobernancia como su concejal si yo tengo una silla en la mesa usted también tiene una silla en la mesa y una voz esto significa que nosotros gobernamos junto con nuestra comunidad hoy se hicieron equipos de trabajo en diferentes áreas como la salud la educación el arte los pequeños negociantes para nosotros desarrollar un plan de acción para el Distrito 10 con las voces de nuestra comunidad influenciando cada aspecto de este plan hoy fue la primera asamblea del pueblo hay un grupo un comité participatorio que está liderando lo que es este proceso y la infraestructura del proceso y en abril va a haber un reporte a la comunidad de este plan de acción para nuestra oficina y para nuestra comunidad ¿Cuándo es la próxima asamblea? En abril esa fecha se está ahora mismo desglosando pero en abril va a ser la segunda asamblea donde se va a reportar el plan ¿Cómo están? Un placer Bueno, primero que todo estoy aquí representando New Solution Home Care como servicio social para aquellas personas que necesitan ese apoyo esa ayuda no solamente económica sino un apoyo moral afectivo a través de sus seres queridos y New Solution Home Care le ofrece la posibilidad a aquellas personas que obtengan por supuesto Medicare de tener ese beneficio social de ser atendido y cuidado por un familiar y no por un extraño sobre todo en estos días en que vivimos tanto tantas tribulaciones como todos sabemos y en segundo lugar eh acompaño a un equipo de producción que nos interesa conocer y entender las actividades sociales que hay en la región sobre todo en los cinco condados de Nueva York donde vemos que pasan cosas que lamentamos mucho comunidades venezolanas que no tienen la mejor mejor comportamiento que quisiéramos pero también hay muchas comunidades que están en un proceso de búsqueda de ayuda y nosotros nos hacemos presentes solidarios para apoyarlos con mucho respeto y con mucho cariño y ponernos a la disposición de las autoridades para las comunidades latinas y poder aportar una ayuda con nuestra presencia y con nuestra labor altruista a través de todas las organizaciones con las que estamos trabajando para diferentes países como la República Dominicana Ecuador Perú Venezuela Nicaragua etcétera algunas posiciones y algunos personeros que tenemos la oportunidad de poder hablar y hacer presencia para con nuestra imagen ayudar a la gente Víctor estás familiarizado con lo que está haciendo aquí esta tarde claro estamos algo familiarizado como te repito yo vengo en representación de New Solutions Home Care como embajador de ellos como imagen de ellos ojalá que llueva la tarde en el campo y traigo un aguacero de lujas y de y los cielos camina de verde todo arro que ayuda la montaña de de rojo y pura ojalá que llueva ojalá que llueva tan lujas y ojalá que llueva lujas ojalá que llueva ¡Gracias! ¡Gracias! La aclamada cantante, actriz y estrella internacional, Ángela Carrasco. Ángela Carrasco. Y el eterno monarca de la canción, Fausto Rey. Fausto Rey. Hoy como ayer, el concierto, nuestra diva divina, Ángela Carrasco. Y la leyenda, Fausto Rey. Sábado 4 de mayo, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos al 718-960-8835 o en el box office de Lehman Center. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hola, somos Elani y Kiani Álvarez para informarles que AtaxLive.com es la manera más simple y fácil para llenar su planilla de impuestos desde cualquier lugar a cualquier hora. Solo tienes que ir a AtaxLive.com y crear una cuenta. Toma foto de sus documentos y lo subes. Lo recibiremos en nuestras oficinas y será procesado por uno de nuestros preparadores de impuestos. Le mandaremos una cita por videoconferencia para revisarlo todo. Lo transmitiremos al IRS y recibirá su dinero lo más rápido posible. Para llenar su planilla de InconTax en el lugar y la hora de su conveniencia. AtaxLive.com En su 50 aniversario, Joyería Pepe le trae un plan de financiamiento para que adquiera sus joyas. Si no tiene crédito, mal crédito, no importa. Venga, Joyería Pepe, llévese sus brindas y paguen 12 meses sin intereses. A Joyería Pepe llegó la nueva colección de cadenas y brazaletes Mónaco. Joyas para los que prefieren calidad y belleza. Crédito para todos, celebrando el 50 aniversario de Joyería Pepe. Una obra de arte en cada joya. Es considerado leyenda viva de la música latina. Su música se ha escuchado en las salas de mayor prestigio a lo largo y ancho del planeta. Lemon Center y Mundo Libre Music te traen al más querido y orgullo de Puerto Rico. El niño de Trastalleres, Andy Montañez. En concierto, toda una vida. Andy Montañez, toda una vida. No, toda una vida. Invitados especiales Tito Puente Jr., rindiendo tributo al maestro Puente. El trío Ideal y Johnny Olivo y herencia de plena. Ven a celebrar con Andy, la leyenda, el bohemio. Dicen que soy un payaso. Y Andy a son de plena. Sábado 12 de marzo, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos 718-960-8835 y en el box office de Lehman Center. No veas pasar la historia. Ven a ser parte de la celebración de Andy y su exitosa carrera de más de 60 años de trayectoria. Adivine quién será el gran soberano de este año. Participe de nuestro concurso a través de YouTube y gane valiosos premios. Solo tiene que suscribirse a Jerónimo Show Oficial y enviarnos el nombre del artista que usted cree será el ganador del gran soberano en la premiación de la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte de la República Dominicana. Envíe su dirección, su talla de ropa y zapatos. Entre los que acierten, escogeremos 10 ganadores y le enviaremos regalos de la exclusiva marca Jupiter's Ballards. Los ganadores serán dados a conocer el sábado 16 de marzo a través del programa televisivo Jerónimo Show. ¡Gracias! 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 Invitado especial, Ismael Tucupido. Manicruz a lo grande. Reservación y boletos. 718-561-6161 al 917-569-7989 o en salsaconjuego.com. Produce Juan Cima. En su 50 aniversario, Joyería Pepe le trae un plan de financiamiento para que adquiera sus joyas. Si no tiene crédito, mal crédito, no importa. Venga, Joyería Pepe, llévese sus brindas y paguen 12 meses sin intereses. A Joyería Pepe llegó la nueva colección de cadenas y brazaletes Mónaco. Joyas para los que prefieren calidad y belleza. Crédito para todos, celebrando el 50 aniversario de Joyería Pepe. Una obra de arte en cada joya. Si usted tiene Medicaid, New Solution Home Care le brinda la oportunidad de ser cuidado por un ser querido desde la comodidad de su hogar. Y recibiendo un buen salario. Y si no tiene Medicaid, visítenos o llámenos al 212-927-0505. El cuidado de los suyos es lo nuestro. Estamos en los cinco condados de Nueva York y hablamos su idioma. Porque en New Solution Home Care, gracias a ustedes, ahora somos una gran familia. Es considerado leyenda viva de la música latina. Su música se ha escuchado en las salas de mayor prestigio a lo largo y ancho del planeta. Lemon Center y Mundo Libre Music te traen al más querido y orgullo de Puerto Rico. El niño de Trastalleres, Andy Montañez, en concierto toda una vida. Andy Montañez, toda una vida. No, toda una vida. Invitados especiales Tito Puente Jr. Rindiendo tributo al maestro Puente. El trío ideal y Johnny Olivo y herencia de plena. Ven a celebrar con Andy, la leyenda, el bohemio. Dicen que soy un payaso que estoy bien. Y Andy a son de plena. Sábado 12 de marzo, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boleto 718-960-8835. Y en el box office de Lehman Center. No veas pasar la historia. Ven a ser parte de la celebración de Andy y su exitosa carrera de más de 60 años de trayectoria. ¡Habroso! ¡Puerto Rico! Gracias, gracias por invitarnos. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación. Y somos los organizadores del New York Best Expo, la Feria Anual de Fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off, 1085 de St. Nicholas Avenue, entre las 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Núñez Tax Service, ofreciendo el mejor servicio en la preparación de impuestos personales y corporativos. Somos agentes autorizados del IRS, extensión de impuestos para organizaciones sin fines de lucro, asesoría financiera. Núñez Tax Service, somos una oficina de servicios múltiples, localizados en el 1026 de la Sexta Avenida, en el corazón de Manhattan. Teléfono, 212-629-4099. Experiencia y servicio. Haga una cita con nosotros y yo mismo lo atenderé. Núñez Tax Service. Líman Center y Mundo Libre Music te trae. Hoy como ayer. Quererte a ti. El concierto que reúne por primera vez en un mismo escenario. Es tu día feliz. Dos íconos de la canción romántica de República Dominicana. Ahora nunca. La aclamada cantante, actriz y estrella internacional, Ángela Carrasco. Quererte a ti. Ángela Carrasco. Y el eterno monarca de la canción, Fausto Rey. Fausto Rey. Hoy como ayer. El concierto. Nuestra diva divina, Ángela Carrasco. Y la leyenda, Fausto Rey. Sábado 4 de mayo, 8 de la noche. Concert Hall at Lehman College. Información y boletos al 718-960-8835. O en el box office de Líman Center. Jerónimo Show. Muy buenas, amables televidentes de Jerónimo Show. Este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas en breves minutitos. Y como siempre, bendecimos nuestra audiencia de esta gran revista, así como a nuestro anfitrión Roberto Jerónimo. Gracias por estar en sintonía cada semana con nosotros y con esta sección de reflexiones bíblicas. Bien, pues vamos a la palabra que hemos traído para hoy, la cual esperamos ustedes puedan asimilar muy bien, porque el Espíritu Santo nos da entendimiento de esta santísima palabra. Esta es la palabra de Dios de este momento, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una vez alguien decía, Cristo es amor. Y yo me sumo un poco más de ahí a decir, Cristo no solamente es amor, sino que Él es el amor. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo, uno de los primeros mandamientos que nos dejó, es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, que se entregó en carne y sangre para librarnos de todos nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. Ante todo, dice el Señor, tened entre nosotros ferviente amor, no un simple amor de labios, como muchas veces solemos decir, yo te amo, tú sabes que tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, yo te amo. Sino que el amor debe ser profundo, amor de nuestro corazón, amor de adentro, con ese amor puro y sincero con que Cristo nos amó. Amémonos siempre, no solamente en un día de celebración, no solamente en una semana de celebración, no solamente en un mes de celebración, sino que nuestro amor sea perenne, eterno, por siempre, que no sea perecedero, que sea un amor grande, tan inmenso como el universo, pero que sea un amor lleno de sinceridad, que cuando digamos amarnos, cuando estemos llenos de amor, sea de sinceridad, sea de amor por el prójimo, con inquietud, con sincero afecto, con dolor, con sonrisa, con alegría, pero un amor firme y puro, como el que Cristo Jesús nos dejó. Gracias por estar en nuestra sintonía. Ustedes saben que estamos cada noche de 8.30 en adelante en nuestro canal de YouTube, Reflexiones TV. Hasta la próxima, les dice su amigo y hermano Rami Pérez, que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom, shalom. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. 165 Howard Store. La vertería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería. H.D.R. Health Care Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Cuando visites Montecristi, recuerda, Hotel Don Gaspar, rediseñado todo nuevo. Habitaciones y apart hotel, equipadas y acondicionadas para brindarte el mejor de los servicios. No dejes de visitar Don Gaspar Restaurante con su nuevo menú de platos exóticos y sabrosos. Creados por el chef internacional Jeffrey para satisfacer el gusto más exigente. Además, salón de reuniones y eventos, parqueo privado y cargador para carros eléctricos. También tenemos comida rápida en Matarroble. Y ahora tenemos la pizza verdadera, muy buena. Además, arepas venezolanas. Ven a la terraza de Montecristi, Matarroble. Teléfono 849-357-9802. Hotel Don Gaspar, el maestro. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Es considerado leyenda viva de la música latina. Su música se ha escuchado en las salas de mayor prestigio a lo largo y ancho del planeta. Lehmann Center y Mundo Libre Music te traen al más querido y orgullo de Puerto Rico, el niño de Trastalleres, Andy Montañez, en concierto toda una vida. Andy Montañez, toda una vida. Invitados especiales Tito Puente Jr., rindiendo tributo al maestro Puente, el trío Ideal y Johnny Olivo y Herencia de Plena. Ven a celebrar con Andy, la leyenda, el bohemio. Dicen que soy un payaso que estoy bien. Y Andy a son de plena. Sábado 12 de marzo, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos 718-960-8835 y en el box office de Lehman Center. No veas pasar la historia. Ven a ser parte de la celebración de Andy y su exitosa carrera de más de 60 años de trayectoria. ¡Victoria! ¡Abroso! ¡Puerto Rico! Gracias, gracias por invitarnos. Señores, muchas gracias por la sintonía. Hemos llegado al final de esta edición de Jerónimo Show. Mañana son las elecciones en República Dominicana. Estaremos pendientes todos aquí en los Estados Unidos y en Nueva York específicamente de este proceso. Esperamos que todo transcurra bien, en armonía y que, pues, sea un triunfo más para la democracia dominicana. El lunes, Día de los Presidentes en los Estados Unidos, estamos de fiesta el lunes. O sea, que este es un fin de semana largo. Manténgase siempre con nosotros a través de YouTube. Recuerde que tenemos el concurso de, adivine quién será el gran soberano. El gran soberano en los premios de República Dominicana, premio soberano. Y nosotros vamos a estar, pues, premiando a 10 personas. ¿Qué adivinen? Entre los ganadores, escogeremos 10 que le enviaremos regalos. Así es que, manténgase con nosotros, YouTube, Jerónimo Show Oficial. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado ibas a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincera cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonto fui. Te enviaste a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te quedé, eres así, esa es verdad. Por haberte confiado sin dudar en mi corazón, entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón, por haber esperado demasiado de una perdedora. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado ibas a ser feliz. Me daba señales, pero no las veía, creía que en día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpido me di. Y me avisé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Por haberte confiado sin dudar, mi corazón, entregar mi alma a tus brazos.